Hoy en TV Notas TV, a quien le pegó muy duro el amor fue a Celia Lora, pues está estrenando romance con Moral Gizpan, un galán israelí por el que está dispuesta a dejar todos sus compromisos en México y casarse con él para vivir feliz a su lado. Talina Fernández echó encima a sus dos extiernos tras revelar que Mariana Levy era golpeada por Ariel López Padilla. Le hizo segunda el pirru, mismo que señaló también ser víctima de acusaciones de la comunicadora, pero ambos coinciden en que ya está en las últimas y pudriéndose en su incapacidad de reconocer el daño que les hizo. Nos enteramos de los verdaderos motivos por los que corrieron a Blanca Soto de la serie Señora Acero y parece que fueron sus desplantes y mal carácter lo que hizo que la producción terminara su relación con ella. Era grosera, gritoneaba y llegaba tarde. Ahora será Carolina Miranda la que ocupará su lugar. Vaya desplante el que hizo Pepe Madero, vocalista de Panda, a sus fanáticos durante una firma de autógrafos en la Ciudad de México, pues luego de tantos besos que recibió, le dio asco y frente a ellos se limpió. Ante la polémica, salió a defenderse y argumentó que no despreció las muestras de cariño, sino que solo se quitó el labial del rostro. Brenda Zambrano, ex estrella de Acapulco Shore, sufrió maltrato por parte de su novio Jonathan Gutiérrez. Nos contaron que una vez llegó enojadísimo y la sacó violentamente de un restaurante en el que estaba con sus amigas. Ahora, lucen moretones en el cuerpo, que son las huellas que le dejó su ex. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV. ¡Gracias! ¡Gracias!